Música No sé qué ruides Música Ñaimo acureca, bañaneinu ojo baeque Sabeico paiseite, cuida una remedia ainte Ambasuna es aucaite, ñe mi jame se nace Ambasuna es aucaite, ñe mi jame se nace Que me supe Sembara casei no mi, arrequeata ne lide Por no te pena ñe mi jame se nace Que me supe, ñe mi jame se nace Por el que se conca igual, araca e bañe bu ne Lo que si la toparon es el hunda y humo Ambasuna es aucaite, ñe mi jame se nace